Desde el 2021, el Instituto de Pensiones del Estado invirtió en la recuperación, rehabilitación y mantenimiento de las siete y media hectáreas en que se ubica la estancia Garnica. Esta es la unidad deportiva, tiene su gimnasio al aire libre, su cancha de usos múltiples, vestidores, baños, tiene un sendero para caminar, son 300 metros. Próximamente el gobernador va a inaugurar ya el sendero que ya completo va a ser un kilómetro, todo completo. El año pasado terminamos alberca, conectores, ampliamos estacionamiento, luces, infraestructura básica para que la gente, las personas adultas mayores puedan estar en las mejores condiciones. Daniela Griego, titular del IPE, informó que llevan invertido 20 millones de pesos en tres años. Recursos provenientes de donativos de Evalúe, Banamex y recursos propios que dan como resultado que de más de 85 mil visitantes, disfruten de las instalaciones de la estancia Garnica. Mil quinientos socios que diariamente realizan actividades como baile, tai chi, yoga, gimnasio, cine club, restaurantes y deportes. El año pasado habilitamos el carril de ingreso y de salida de Garnica, fueron con recursos propios del instituto, alrededor de 5 millones, hizo la obra CIOP. Entonces eso también ayuda mucho al ingreso seguro de nuestros visitantes. Diariamente se estima que la estancia Garnica recibe 200 visitantes en su horario de 9 a 17 horas, siendo uno de los destinos su alberca techada, con agua templada, jacuzzi y otros implementos. Algunas personas están utilizando materiales diversos para poder fortalecer su cuerpo, tanto brazos como piernas, cintura, cadera, torso y todo eso. Entonces los materiales que tenemos aquí son para eso precisamente, tanto la caminadora como la bicicleta. Son 45 minutos que les estamos dando para que ellas puedan fortalecer su cuerpo, ya sea nadando, ya sea haciendo ejercicios, la alberca, que es la principal, el jacuzzi que está junto, hay un chapatadero más abajo, estamos aquí con los vestidores y los baños. Aquí arriba hay una pequeña terraza donde también pueden estar, la facilidad de tener un caldero, entonces eso nos ayuda mucho teniendo en tiempo de frío, pues que el agua esté templada. José Luis Huerta es el instructor encargado de la alberca y cuida que se respeta el reglamento de la misma. Berta Lopsaguayo RTV, Más Noticias.